¡Ah, ya viene River! ¡Peligros, peligros, para peligros! ¡Está! ¡Gol de Aresho River! Una pelota que le quedó a la mitad de la cancha, se la robaron y se la ponen al vacío para que Aresho corra lo que hay que correr. Los metros que hay que hacer, el esfuerzo que hay que lograr para conectar la apertura del marcador. A los 21 minutos de juego de este segundo tiempo, corrido infernal de Aresho, brillante, definición de pierna derecha, el palo zurdo del golero, el partido está 1 a 0, una pelota robada en la mitad de la cancha por River para una excelente habilitación de Aresho y la definición larga para encontrar la apertura, se terminó en injusticia, el partido tiene goles, lo hizo River, Aresho el gol. Cerrito hizo todo, llegó varias veces, y también hizo habilitar a Aresho, ¿por qué? Por un error en la defensa. Aparece el goleador, el número 9, abre la cuenta, gana River, cuando errás muchos goles, después te pagan de esta manera. Lo hizo Aresho el darcenero arriba.